Para escuchar tus pasos, volver a escuchar tus sonidos y tu voz, y volver a cantar esa canción que hicimos nuestra, la canción del ayer. ¡Gracias! No me pidas que esta historia, se borrera en mi memoria, si con versos en la gloria, se escribió nuestro querer, hoy el río no nos siente amar, se confunde con mis lágrimas, y los pirlos vienen a cantar, la canción de nuestro ayer. ¡Gracias! No me pidas que esta historia, se borrera en mi memoria, si con versos en la gloria, se escribió nuestro querer, hoy el río no nos siente amar, se confunde con mis lágrimas, y los pirlos que me ven llorar, se confunden con mi voz que te llama. ¡Gracias!